Mi nombre es Socorro del Carmen Valdés Rodríguez. Trabajo en el Instituto de Ciencias Físicas, en el área Biofísica-Ciencia de Materiales. Y la línea de investigación, o la parte principal del trabajo, es el diseño de aleaciones, la síntesis de las elecciones, su caracterización y su estudio de las propiedades mecánicas y la degradación electroquímica. Y los únicos libros que tenía en ese momento eran los libros de lectura de la CEP. Y de esos libros recuerdo uno a la que recurría con muchísima frecuencia, y era un texto que se llama Licenciado Vidriara. Y en el texto explica la importancia que tenía una persona muy humilde de estudiar y de salir adelante. Y además maneja el aspecto este interesante de los diferentes tipos de materiales. Cuando llego a la secundaria, era la pasión por entrar a los laboratorios. Entraba al laboratorio y no quería que nadie tocara el material y que nadie hiciera la práctica. Yo hago la práctica, yo hago el reporte de la práctica, a mí déjenme estar en el laboratorio. Estudié la carrera de químico industrial en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Después me fui a la UNAM a hacer una maestría en química metalúrgica y estaba haciendo la tesis en el Instituto de Investigaciones en Materiales. Ahí mismo en el Instituto de Investigaciones en Materiales hice el doctorado. Trabajo en el área de solidificación. Muchos de los materiales que se utilizan, que utilizamos en nuestra vida diaria, son metales. Recientemente entramos al área de los porímeros y utilizamos también cerámicos. Pero muchos de los materiales siguen siendo metálicos. Estos materiales, en el inicio de su vida, necesitan un proceso de fundición y un proceso de solidificación. Esto involucra que se realicen combinaciones de metales. Una aleación es una combinación de dos o más metales. Si es binaria, es una aleación de dos metales. Si es ternaria, combinamos tres metales y así sucesivamente. En nuestro caso, por ejemplo, las aleaciones, la zamac, son zinc con magnesio o cobalto. Y esas se utilizan en las medallas que ahora están muy de moda en los eventos deportivos. Pero en el caso de los materiales, de los metálicos y de las aleaciones, tenemos el zamac. Tenemos la alpaca, que es una aleación con níquel, con cobre, zinc. Y eso se utiliza en instrumentos. Quienes nos gusta de la música, podemos disfrutar de saxofones, de guitarras, de trompetas. Y algunas de las piezas metálicas de estos materiales se realizan con alpaca. Entonces, el estudio de los materiales, la combinación de los elementos químicos para generar aleaciones, aún cuando no sabemos que son materiales metálicos, está en nuestra vida diaria siempre. Como la necesidad de conocimiento es tal que necesito cada vez nuevas formas de saciar esa sed de conocimiento, me he vinculado un poco al puro y libre gozo intelectual corriendo en solitario. Es una actividad prácticamente solitaria, entonces me gusta mucho correr. Muchas de las ideas de los procesos de solidificación o una nueva aleación o un problema que surge en el laboratorio, a veces los resuelvo mientras estoy trotando. Gracias por ver el video.